Además de brindar servicios de emergencia en caso de incendios o algún fenómeno que ponga en riesgo la vida de las y los ciudadanos, bomberos conurbados han acudido al llamado para la captura de fauna silvestre, como lo son reptiles, marsupiales y aves. Así lo dio a conocer Omar Armascorro, comandante de bomberos conurbados. Así es, nosotros estamos muy enfocados en este tema. Nosotros recibimos también reportes diarios de salvaguardar. Hay mucho marsupial en la ciudad. Hacemos muchas capturas de marsupiales en el transcurso de la semana. Nosotros lo que hacemos, los capturamos y los liberamos fuera de la ciudad, ya en unas zonas que tenemos por ahí establecidas, donde ellos van a estar en su hábitat, igual con las serpientes. Agregó que el personal de bomberos está capacitado para que al momento de capturar cualquier especie animal este no salga lastimado. Armascorro exhortó a los habitantes de Veracruz y Boca del Río que en caso de encontrar fauna silvestre en sus domicilios, se debe de llamar de inmediato a las unidades de bomberos o personal capacitado para así evitar que la situación se salga de control. Informó Luis Mon, RTV Más Noticias.